Porque si bien es cierto, cruzamos y nosotros respetamos las normas que tienen allá de ir por la vía pública y no tirar papeles en la banqueta, vemos que los ciudadanos americanos barren sus banquetas, los de los comercios también, su parte de la calle, sus patios, entonces yo creo que ese es el ejemplo que nosotros deberíamos de tomar, los vecinos de aquí de Nogales que aprendan que nuestra responsabilidad, si es cierto, es darles el servicio, pero ellos también, es nuestra imagen, es nuestra, como dicen, es nuestro hogar, entonces tenemos que cuidarlo como tal. Nos comentas, bueno, ya en otras entrevistas hemos platicado acerca del trabajo que está realizando la comisión, que se van a concentrar en primero, concientizar a la gente, pero después va a haber acciones. Así es, mira, nosotros lo estamos manejando en tres etapas, como bien lo dices, primero vamos a concientizar, primero vamos a explicarle a la gente cuáles son sus obligaciones y cómo nosotros les vamos a apoyar, o sea, cómo vamos a poner en proporciones iguales granitos de arena para ayudar respecto a lo de la limpieza, esa es la primera etapa. Ya después vamos a darles sus notificaciones, vamos a llamarles la atención, esa sería la segunda etapa. Y la tercera, como lo dice el reglamento de servicios públicos, aplicar las sanciones, ¿no? Entonces, esa sería la forma en la que nosotros queremos trabajar, queremos primero explicarle a la gente que entiendan, igual si ellos piensan que puede haber otras opciones, pero que tengan resultados, estamos a bien a recibir nosotros también cualquier opinión, pero que sea, siempre y cuando sea benéfica, ¿no?, para esta campaña que nosotros la estamos denominando como Vive Limpio Nogales. Sobre advertencia no hay engaño. Así es. Todo está, hasta el cierre del año van a estar trabajando con la concientización, informándole a la gente que es el reglamento y que va a haber sanciones. Y así no entienden, ahí sí. Exactamente así es. Mira, por ejemplo, nosotros vamos a estar en las colonias, igual les voy a pasar unas fechas más adelante, para que la gente sepa dónde vamos a estar. Pero la función de nosotros es ir a las colonias, pero previo a eso, los vecinos son los que tienen que ir limpiando sus patios y dejarnos en las esquinas la tierra, la basura, pero que sea en conjunto. O sea, que ellos vayan adelantando su limpieza y nosotros llegar, poner, ayudarles, pues, terminar con el trabajo. Pero que se haga una costumbre, o sea, que se haga una costumbre el barrer sus banquetas, el barrer sus patios. Eso es lo que queremos en realidad. ¿Este programa lo pretenden implementar a lo largo de los tres años? ¿O únicamente será, como dicen, una llamada de peotate? No, 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 la verdad. Nuestra intención es que sea por los tres años. Y vaya, si se puede más, pues más lo que esté a nuestro alcance. Yo creo que es bien comentar también que las direcciones estamos muy vinculadas. La dirección de servicios públicos, imagen urbana y alumbrado público, en verdad que están trabajando en ese sentido de la limpieza muy en conjunto. Estamos muy al pendiente de eso, de estar coordinados, de poder dar verdaderos resultados. Y, de hecho, en las campañas de limpieza va a haber módulos de servicios públicos, imagen urbana y alumbrado público, en los cuales la ciudadanía directamente va a poder hacer las peticiones. Igual, ¿no?, cualquier reclamo o sugerencia se acepta, ¿no? Ahí vamos a estar. Y también va a haber personas que van a estar tocando las puertas de las casas para eso, para darles unos folletitos y explicarles a la gente, ¿no? Que nadie quede sentido y que nadie quede sin información. Sí, porque después de todas estas campañas de prevención de información ya viene la sanción administrativa, que si no me equivoco es una multa importante. Las multas van de 10 a 150 salarios mínimos vigentes en la zona, ¿no?, dependiendo en qué parte del territorio te encuentres. Pero igual hay sanciones que van en servicios comunitarios. Entonces, no va a ser algo que queramos nosotros afectar el bolsillo de la ciudadanía, no, para nada. Al contrario, lo que queremos es que ellos solitos digan, ok, es mi responsabilidad, ¿por qué llegar a una sanción? ¿Por qué tener que afectar mi bolsillo? Entonces, vamos haciéndolo de esta manera algo dinámico, así. ¿Qué pasará con el área de las escuelas? Porque sabemos que hay varias escuelas en las colonias y, bueno, yo me hago responsable de mi pedacito, pero, pues, ¿y las escuelas? ¿Qué va a pasar? Mira, hay muchísimos proyectos, igual ahorita que tratas lo de las escuelas, nosotros vamos a tener algunos grupos que van a estar yendo a las escuelas, precisamente, a concientizar a los niños. Igual, ¿no?, por ende, se les va a dar la explicación a los maestros y la intención de esto es que por medio de los niños se les eduque a los padres de familia. Vamos a estar haciendo como patrullas de niños en las colonias, donde ellos son los que van a estar vigilando sus colonias. Entonces, vienen muchos proyectos apegados a esto, ¿no?, como es lo del reciclaje, la patrulla de la basura, vienen muchas cosas que van a ser en beneficio de la comunidad. Y, pues, cabe destacar también que no es algo que nosotros estamos imponiendo, es un reglamento que ya, o sea, que ya está establecido, que ya están las normas, los lineamientos. Lo único que falta es aplicarlo, es lo único. Es algo que tiene tiempo atrás, pero nunca se ha llevado a práctica y es lo que nosotros queremos hacer. En relación a los animales, es un problema bastante delicado. Todos sabemos cuándo pasa en nuestro sector o nuestra colonia el camión recolector. Igual y saca la basura unas horas antes o la noche anterior, pero los perros, caballos, hasta vacas, se encuentran en las calles, digo, en el casco urbano, este tipo de animales. Se convierten en un problema porque riegan la basura, la tiran, la desparraman, y, pues, el señor recolector o el personal de servicios públicos, pues, levanta lo que hay en los botes, no específicamente lo que ya está en el piso. ¿Ai qué se va a aplicar? Mira, de hecho, ya lo habíamos también pensado. La intención es, en ese módulo, también concentrar una parte, la dirección de la perrera municipal, para también no atacar en ese sentido, porque sí es cierto que son muchas las mascotas que la gente no cuida, por llamarlo de esa manera, que no les pone su candadito, no sé, en la puerta, o una correa que esté amarrado. Yo creo que son tantas cosas que uno como ciudadano debe de cuidar porque no estamos afectando nada más nuestros intereses, estamos afectando los intereses de los vecinos. Como dicen, los derechos de uno terminan donde empiezan los del otro, entonces, hay una línea casi inexistente, pero ahí está. Entonces, tenemos nosotros que aprender a decir, bueno, o sea, yo tengo, en ese sentido, no tengo una mascota, ¿cómo le hago para que no afecte a mis vecinos? Es mía. Entonces, y, pues, hay que también hacer acción, ¿no?, en ese sentido, y también lo vamos a, vamos a dirigirnos a la perrera municipal a ver con qué nos pueden aportar, ¿no?, o sea, con qué nos pueden ayudar. ¿También sanción administrativa? Pues ya eso sería este otro nivel, ¿no?, ahorita estamos enfocados nosotros a lo de la basura, sería cuestión de estudiarlo, de informarnos en qué sentido se puede actuar, entonces, pues ya más adelante veríamos, ¿no?, qué sanciones sí es que aplican, entonces veríamos, ¿no?, cuáles serían. Y es que desgraciadamente, pues, así es como nos duele y agarramos la onda, ¿no?, teniendo que pagar por algo que hicimos mal, entonces, pero al menos ya se está invitando ahora y se están, como dices tú, manejando las diferentes etapas para que la gente sepa, que no digan, yo nunca me enteré. Ajá, así es, mira, de hecho, servicios públicos, imagen urbana, toda la semana están haciendo limpieza, ¿no?, los días sábados es cuando nos estamos concentrando en una colonia, por ejemplo, este sábado 10 vamos a estar en Las Colinas, en el barrio Chino, el 24 en La Mesa, el 17, el 17 en La Mesa, perdón, el 24 en la colonia CTS CROC, entonces igual aprovecho el espacio para invitar a los ciudadanos que vamos a estar en esas colonias, que por favor nos vayan ayudando a hacer esa labor, como les digo, de ir barriendo sus banquetas, sus calles, de hecho, ayer estuvimos haciendo una inspección en La Mesa, es la verdad, es un desastre, es un espacio, son viviendas, es donde viven, es donde crecen sus hijos, entonces hay que ponerle atención a todo eso, ¿no?, entonces por allá vamos a estar y ojalá que nos puedan aportar su granito de arena. Celeste, pues muchas gracias y obviamente el espacio siempre abierto. Muchísimas gracias a ustedes, espero que se sigan dando estas invitaciones. Claro que sí, el espacio está abierto. Muchísimas gracias. Bueno, con esto nos vamos a ir a una pausa comercial, ya checó usted la agenda, este sábado van a estar en el barrio chino, en Colinas del Yaqui. ¿A partir de qué hora, Celeste? A partir de las ocho y media estamos manejando, ese es el horario estándar. Muy bien. Pues ahí tiene la agenda y obviamente nos la van a pasar y vamos a estarle recordando a la gente estas campañas de limpieza que son de mucho beneficio para todos en general. Así es. Bueno, nos vemos a una pausa comercial y regresamos con cosas muy interesantes. No le cambien.